BIT NORMAL ¿Normal Fate? Yo Rapea en este ¿En donde rapea? Rapea en este gato ¿Cómo rapea en un beat de Fate normal? A ver He querido cogerme hace unos años a tu hermana La conozco de chica y le gusta mi banana Yo le pagaba 100 y ella cobraba 50 preguntaba si su culo siempre estaba en venta y ella me decía que tenía la cola abierta la cola abierta normal que tu hermana su novio engañe porque es un hombre difícil que es la concha de tu madre dime si te vas a creer la nena no es una mujer es eso me clavaste historia y todo mire gato yo me metí en personaje gracias gracias gracias